Casi nadie conoce la increíble historia de Van Bromhoen, de hecho muchos no saben ni cómo se escribe su nombre, y es que Gio es un jugador muy poco recordado. Velocidad, clase y una zurda de oro, para muchos, el Roberto Carlos Neerlandés. Gio fue una estrella en los 90, todos lo querían y el mundo del fútbol lo estaba esperando, pero una fatídica lesión casi termina con él. Wenger lo despreció, pero el Barça lo sacó del pozo para vivir una de las mayores venganzas que se recuerdan. Líder de su país y leyenda del fútbol, relájate, porque la historia de Gio es alucinante. Y un momentito chicos, porque si queréis conseguir cualquier camiseta con cualquier jugador como esta que tengo yo aquí del Sporting de Portugal con Cristiano Ronaldo, os dejo en el comentario fijado un link de una página web totalmente segura y con un código de descuento del 8%. La verdad que la calidad es increíble, son réplicas, pero son muy buenas y llega entre 10 y 15 días. Así que la verdad que están muy bien. Así que no os molesto más, cuando termine el vídeo le echéis un ojo y escoged la vuestra. ¡Disfrutad! Gio van Bronjos nació en febrero de 1975 en Rotterdam. Sus padres nacidos en Indonesia no eran amantes del fútbol y eso hizo que Gio no jugara de manera oficial hasta los 9 años. Hasta entonces se pasó jugando a fútbol con un peluche en la calle y eso hizo que cuando sus padres le apuntaron a un club de la ciudad, lo cogiera con muchas ganas. Soñaba con ser jugador del Feyenoord y tanto empeño le puso, que tan solo un año después lo ficharon para sus categorías inferiores. El pequeño Gio tenía una calidad increíble y al ser zurdo, el camino fue más fácil. Lo situaron en el interior izquierdo y allí fue adquiriendo una gran visión de juego. Con tan solo 18 años el club decidió cederlo media temporada al Wall Hick de segunda división para que cogiera experiencia, hasta que en junio del 94 decidieron hacerle contrato con el primer equipo. De esta forma Gio cumplía con su sueño con tan solo 19 años. Van Bronjos arrancaba su aventura con el Feyenoord con la inocencia de un niño, pero con las ganas de comerse el mundo. Van Hanegem el entrenador se dio cuenta y rápidamente confiaría en él. Desde un primer momento lo puso de titular y como interior izquierdo demostró de lo que estaba hecho. Defensivamente era muy serio, pero además se incorporaba genial el ataque. Era un jugador muy rápido, de largo recorrido y con un gran tiro. Eso ayudó mucho al equipo ofensivamente, donde anotó 6 goles en su estreno y se ganó el amor de la afición. Junto a Henry Larson hicieron una buena dupla y ya en su segunda campaña pudo lograr su primer título como profesional, la Copa del País. La alegría fue tremenda. Gio conquistaba su primer trofeo y además lo hacía como parte fundamental del equipo. Todo parecía que iría mejor, pero lamentablemente el dominio del Ajax en Liga era abrumador. Tenían un equipo plagado de estrellas y eso hizo que equipos como el Feyenoord o el PSV permanecieran a la sombra durante aquellos años. Lamentablemente Gio no pudo conquistar ningún título más en sus cuatro temporadas que permaneció en Rotterdam y todo eso hizo que decidiera cambiar de aires. El Feyenoord era el club de sus amores, pero Gio quería ganar títulos. Sumado a eso, Dick Advocate, compatriota suyo, estaba haciendo un gran proyecto en Escocia, así que tanto Rangers como Feyenoord llegaron a un acuerdo por la joven promesa. De esta forma y tras cuatro temporadas en Rotterdam, en verano del 98, el Rangers pagaba 7 millones de euros para hacerse con Gio. En Escocia no lo conocían mucho, pero rápidamente se hizo notar. Allí formó una gran dupla con Claudio y Reina, donde formaron un centro del campo que lideró al Rangers a vivir una de sus mejores épocas a nivel de títulos. Durante las tres temporadas que permaneció allí dominaron a nivel nacional, ya que conquistaron tres copas del país y dos ligas. Además de los datos de Gio, ya que dejó 22 goles y 15 asistencias por el recuerdo. Debido a su buen rendimiento durante esas tres campañas en Escocia, en verano del 2000 disputaría su primera competición con los Países Bajos, la Eurocopa que organizaba su país con Bélgica. Este era otro de los sueños de Van Bronhoek. Además lo hizo como titular. Lamentablemente la Orange terminó cayendo en semifinales ante Italia, pero su gran actuación como lateral izquierdo llamó la atención de grandes clubes. Tras esa Eurocopa y disputar una temporada más con el Rangers, en verano del 2001 Arsene Wenger picó a su puerta. Emanuel Petit acababa de dejar el Arsenal, y Wenger vio en Gio el mejor reemplazo por el francés en medio del campo. Eso hizo que los Gunners se abonaran 13 millones de euros para hacerse con él, siendo este el paso que le faltaba en su carrera, jugar en un grande. En Inglaterra le esperaban con ganas, todos confiaban en él, y sus primeros partidos fueron muy buenos. Todo parecía ir viento en popa, pero lamentablemente de la noche a la mañana, todo se torció. Una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha lo complicó todo. Esa lesión hizo que Gio permaneciera fuera de los terrenos de juego durante 11 meses, y pese a conquistar la Premier League y la FA Cup, el consuelo no le sirvió de nada. Tras una larga y dura recuperación, Gio regresó en noviembre de la 2002-2003, pero lamentablemente le costó recuperar la forma. Wenger confió en jugadores como Pires o Lumber, y eso hizo que Gio no tuviera casi minutos, y que cuando los tenía, era como lateral izquierdo. El jugador no estaba a gusto allí, así que ese verano pidió salir. Reijard acababa de llegar al banquillo azulgrana, y debido al mal momento que pasaban los culés, le pidió a Laporta la cesión de Van Bronjos. Los Gunners no contaban con él, así que aceptaron la cesión. Fue así como Gio llegaba a Barcelona, con 28 años, y con la vitola de jugador acabado, ya que muchos creían que la lesión terminó con su mejor versión. Pero como el ave Fénix, la camiseta blaurana le hizo renacer. Reijard le dio la confianza que necesitaba, y pese a situarlo en el lateral izquierdo, Gio se salió. Pese a que el club pasaba por un mal momento, ayudó a quedar en segunda posición, y a recuperar la ilusión de su afición. La verdad es que Gio hizo un temporadón, y gracias a eso, disputó su segunda Eurocopa con los Países Bajos, la de Portugal. Allí como lateral izquierdo se salió, y pese a caer en semifinales ante los lusos, dejaría claro que todavía le quedaba mucho fútbol en las piernas. Tras la Eurocopa le tocó regresar a Londres de la cesión, pero Reijard peleó mucho por él. A Gio se le acababa el contrato, y debido a lo agusto que estaba en Barcelona, decidió fichar por los blauranas pese a tener mejores ofertas. Fue así como en agosto del 2004, por fin se hacía futbolista del Barça. En Barcelona lo querían mucho, y su decisión fue la acertada, ya que allí viviría el mejor momento de su carrera. En la 2004-2005 fue clave para conquistar la Liga, donde junto a cracks como Ronaldinho, Deco o Eto'o, devolvieron al club a la élite. Pero lo mejor llegaría en la siguiente campaña, donde con un rendimiento estelar, lograrían una nueva liga, y el trofeo más importante, la Liga de Campeones. Este lo conquistaron frente a su ex-equipo, y frente a su ex-entrenador, el mismo que lo cedió al Barça pensando que estaba acabado. Pero lo mejor no fue eso, ya que Gio disputó el partido entero, y fue uno de los mejores, siendo esta la mejor venganza del neerlandés, y la mayor alegría de su carrera. Ya como campeón de Europa, Van Bronjord disputaría su primer mundial con la Orange, el de Alemania. Allí, pese a llegar con un equipazo, caerían en octavos ante Portugal, en un partido que pasó a la historia como uno de los más sucios. Tras esa Eurocopa disputaría una temporada más en Barcelona, pero esta ya no fue tan buena. El equipo comenzó a desmoronarse, y con ello también lo haría su rendimiento. Silvino le quitó minutos, y tras no ganar ningún título, decidió regresar a casa. El Feyenoord lo necesitaba, así que el Barça lo dejó irse gratis debido a su buen rendimiento. De esta forma, y tras tres campañas en Barcelona, Gio volvía a casa con 32 años. Pese a su edad, fue pieza fundamental para darle estabilidad al equipo. Su experiencia y veteranía ayudaron al club a conquistar la Copa en 2008. Además de eso, se volvería a ganar el amor de un club que lo idolatraba. En esta segunda etapa con el Feyenoord permanecería tres temporadas, hasta que en 2010 anunció que tras el Mundial de Sudáfrica, colgaría las botas. Así pues, en verano del 2010, capitanearía a la Orange en su última aventura como futbolista. Y lo cierto es que a punto estuvo de hacerlo por la puerta grande, ya que como titular y dejando momentos increíbles, como el golazo ante Uruguay en semifinales, lideró a los suyos hasta la gran final. Lamentablemente allí se encontraron con la España de Iniesta, y estos evitaron que Gio colgara las botas conquistando el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!